¡Hola! ¡Suscríbete! 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 4000 dp y se mueve rapidísimo el puntero gente Y como pueden ver a 960 Ya se mueve muy lento ok Así que eso es algo muy importante que quería que supieran gente Y bueno no pues como pueden ver aquí Este tengo los Los comandos estos para Prenderlos estos son del BATICORDENANTS, del BATICTIMER El FUSE y eso creo que esto es del J3 Así que pues aquí lo pueden ver Así que pues ok esto es muy importante gente Porque yo el acceso rápido en el 1 Ya saben que yo en el 1 tengo la espada Uso la Q ok, quiero decirles que es Algo muy importante gente cuando juegan Mucho pp o hc Que tengan esto ok porque Si siguen teniendo los numeritos Gente arriba, si todo lo hacen Con los numeritos arriba Llega un punto en el que es más difícil alcanzar Por ejemplo el 5 así no, por eso yo el 6 Que es donde tengo El agua, lo tengo en la C El inventario Bueno el inventario lo abro con la E El acceso rápido en el 4 que es donde tengo El arco, lo tengo en la R Y bueno esto del 2 y el 3 que es la caña y la lava La tengo en el 2 y el 3 ok Y ya de ahí Del 7 al 9 Uso el scrolling del mouse Como pueden ver aquí para atacar pues Lo mismo el clic derecho Para correr uso El botón 5 gente que es una macro De mi mouse, es como un botón extra Que tiene mi mouse Mi mouse tiene como 3 botoncitos extra Que los puedo configurar Y pues con uno de ellos Hago la función de De correr Que más que nada me activa El toque del sneak Que también es algo muy importante O sea les va a ayudar bastante El toque del sneak Que ahorita les voy a enseñar Como activarlo Pero agacharse el shift Bueno esto Es mi configuración Y más que nada pues Es muy bueno O sea se la recomiendo O para cambiar Para hacer el F5 gente En vez de usar F5 Yo uso la F Directamente la F del teclado La F normal Y eso también me Me ayuda demasiado También el zoom Lo hago con la B Ok Así que pues eso es todo En configuración de los controles Gente más que nada Lo más importante yo creo que sería El DPI que les acabo de decir Es mi sensibilidad Así que Vamos a enseñar La del J3 Ok Primero in-game Que esto más que nada Es este Para Lo de los FPS Y todo eso O sea creo que esta Realmente No sé para que sirva Pero Esto Aquí lo tengo Casi todo lo tengo desactivado Pueden ver aquí está todo El armor status Ok Esto lo tengo en la posición Bottom left Para que le salga Así como me Me aparece a mi Déjame meto una Un ranked Para que vean Como es que me sale a mi Lo del armor status Gente ok Como pueden ver Me sale por ahí Por la Esquina Inferior Izquierda Este Ahí pueden Pueden observarlo Direction Hood Esto lo tengo así Bueno esto no lo tengo No lo tengo activado Así que no sé para que sirva Realmente El CPS mod Gente este lo tengo En la posición Este tu lo puedes configurar Ok Le hace en posición Y tu lo pones donde Tu quieras Ok Este lo tengo yo Como pueden ver aquí Justo debajo del De ahí donde aparecen Los clics que doy Y todo eso Bueno cuando estoy Cuando voy para delante Para atrás El ASWD Como pueden ver ahí Así que bueno Eso lo tengo En esa posición Gente El CPS También este Ese creo que si lo tienes Que configurar Con un comando Gente Actualmente No recuerdo el comando Gente Pero creo que Se los voy a dejar En la descripción Va Ahorita Luego Después lo buscaré Y se los dejo En la descripción Para que lo puedan Configurar ahí El Time changer No lo tengo activado El toggle sneak Gente Como pueden observar Tengo el toggle sprint Activado Y el toggle sneak Desactivado Ok Les recomiendo Que hagan eso Ya que Bueno a mi no me gusta El toggle sneak Y realmente pues Si sirve bastante Pero yo no lo sé usar Así que no lo tengo Y aquí lo tengo En las coordenadas En la que Que tengo el toggle sneak No X1 Y1 Y Y bottom Right Ok Así que Pues esa es mi configuración De eso Y Los white points Los tengo en activo Damage indicator No lo tengo Saturation Tampoco Y en los extras Tengo Tengo esto Ok Esto es para ver el ping En el tab Mucha gente me lo pregunta Y tengo las capas De optifine Ok Si tiene una capa De mojang O lo que sea Pues le ponen Mine caves O minecraft Y Pues si tiene una de optifine Y le ponen capas De optifine Ok Así que pues Más que nada Es mi configuración Gente general Es en que pues El link De mi versión De J3 Van a tener En la descripción Y Lo que me faltó Es ir Como por ejemplo Pues lo del Lo del comando Para Para las coordenadas De De eso que les había dicho Pues van a estar En la descripción Y Pues más que nada Eso gente Pues que Ahí también pueden Observar las coordenadas A la parte superior Izquierda Ya también se los dije Y pues nada Gente Espero que les haya gustado El video Que dejen sus super likes Ya saben Que si apoyan Este video Pues Se los agradeceré Mucho Y Tal vez El siguiente video Sea un video Donde ya les enseñe A A como hacer Este Jitterclick Gente Ok Jitterclick Que Que ya Este pues Se los había prometido Que se apoyaba mucho El video Lo del ping Si no me equivoco Pues iba a subir Ese video Y pues la verdad Que si tuvo Muchisimo apoyo O sea Más de lo que Me esperaba Realmente Y pues Vaya que Que ya les debo Ese video ¿No? Así que Uh compañero Uh GG compañero Ok Así que bueno gente Síguenme en Twitch Este Super Recans Perdón si este video Fue muy largo Pero quería explicarlo Todo bien Espero que no me haya Faltado nada Que creo que Pues No Este Creo que no me faltó nada Bueno mis ajustes de chat Son estos Por si los querían ver Eh Para que salga el chat